de la mañana. Carlos Barragán, ¿qué fue lo que ocurrió? Este es el municipio de Saravena, ubicado prácticamente en el centro del departamento. Diza unas cuatro horas de Arauca. Y es que Arauca ha sido fuertemente golpeado durante este último mes, no solamente por este atentado terrorista, sino también por el asesinato de varios líderes sociales. Se habla también del asesinato o una guerra entre las disidencias de las FARC y el ELN, que ha cobrado, repito, la vida de más de 40 personas. Todo esto se ha presentado en las últimas horas. El presidente Iván Duque estuvo el pasado fin de semana allí visitando el lugar, en un consejo de seguridad, tomando decisiones, enviando incluso batallones a esta zona. Pero se presentó el atentado en Saravena, 10 y 35 de la noche. Se estremeció el municipio. Estamos en la esquina donde estalló ya hace algunos minutos este carro bomba, que sería aparentemente el artefacto que se usó. Esta es la narración que hizo arroba web infomil del sitio donde fue activado el carro bomba de Saravena. El atentado se registró justo en la zona de las oficinas del ICA. Otras edificaciones quedaron destruidas. En esta esquina, esto sería el ICA, que quedó bastante destruido. Y el edificio que conocemos de las organizaciones sociales. Después de la explosión, se escucharon ráfagas de fusil en pleno centro de Saravena. Este video publicado por la arroba Juan Pablo Capi, deja ver que eran las 10 de la noche y 35 minutos cuando se presentó la activación del carro bomba. Fueron instantes de mucha angustia. Así lo evidencian los videos grabados por los vecinos. ¿Cuántas? ¿Cuántas hay? Una persona murió y otras cinco resultaron heridas. Las instalaciones de una EPS también resultaron gravemente afectadas. En el Twitter de Trochando Sin Fronteras se ve la magnitud de la explosión. En las oficinas de las organizaciones sociales, empresas de transporte, sindicatos y la casa indígena, todo fue destrucción. El gobernador encargado de Arauca, general en retiro, Alejandro Navas, llamó a un Consejo Extraordinario de Seguridad. Arauca vive una guerra desde comienzo de 2022. Llamó a más de 40 personas asesinadas. El fin de semana, cuando el presidente Duque estaba en la capital, en un Consejo de Seguridad, guerrilleros del ELN salieron a la vereda Esmeralda para hacer presencia. Y ayer se presentó este carro bomba. Las autoridades tratan de establecer la persona muerta. ¿Quién era? Si era uno de los vigilantes de la EPS, de las instalaciones del ICA, o de las organizaciones no gubernamentales que allí, en esta zona del centro de Arauca, tienen sus edificaciones, su presentación. Prácticamente, como lo decían estos tuiteros y estas personas que reportaron a través de sus teléfonos celulares, esta zona de Arauca parecía prácticamente una zona de guerra. Esta es una noticia en desarrollo.